¡Bienvenida gente fantástica! Hoy es el día de la fiesta de la música y lo queremos celebrar ofreciéndoles espectáculos de blues y jazz. Nos iremos a la calle con obras de teatro que se hacen al aire libre y les ofreceremos el mejor cine que se emite en salas alternativas. Además, escucharemos una canción que estamos seguros se convertirá en uno de los éxitos del verano. Pero antes, comenzamos con la voz de Tara aquí en Somos Gente Fantástica. Karen Méndez nos conquistó hace años con sus cover. Pero no solo a nosotros, también a estrellas de la música hispana que empezaron a contar con la youtuber en sus colaboraciones. Ahora triunfa con su propia música. Con trabajos como este temazo que se llama La parte buena que interpreta junto a Fase. La parte buena es una canción dedicada al desamor que podemos disfrutar en acústico en este videoclip en el que Karen Méndez demuestra que su voz lo llena todo. Fuiste tú De esta historia la parte buena Solo tú Quien salvarían si el barco se hundiera Llévate tu lugar Antes de irte nadie va a llenarlo No voy a mentirte Fuiste tú Fuiste tú Nos encanta presentarles cada día a nuevos cantantes Que dan sus primeros pasos en el mundo de la música En estos 15 meses que llevamos de programa Ya han pasado más de 200 artistas canarios Por Somos Gente Fantástica Pero no queremos olvidarnos de esos cracks Ya consagrados como Cito Morales El cantautor tinerfeño acaba de recibir El galardón a Mejor Disco Pop Rock En los Premios Canarios de la Música Son una serie de canciones muy sencillas Muy básicas Sin mucha producción Y con la que esperaba un poco Volver a aquellos finales de los 80 Donde tocaba en bares Bueno, donde sigo tocando Pero digamos que Con aquella sencillez de acústica Y vos Quería dar un carpetazo a la etapa musical Y tomarme un descanso Pero no lo conseguí Aquí sigo Aquí sigo Ya cuando se fabricó el disco Y lo íbamos a preceptar Prácticamente quedaba A la semana siguiente Se puso el estado de alarma Pero bueno, el proceso de creación Ya venía de atrás También hay canciones viejas Ya de tiempo Los discos no se acaban Es decir, no se terminan Simplemente le das puerta Porque si no, no acabas nunca Yo con lo que me quedo contento Es con el repertorio de canciones Es decir, si el repertorio de canciones Que están incluidas Yo las puedo defender Y saco el pecho por ellas Bien Luego ya el resultado general Nunca estás contento Hay cosas por delante Y sobre todo hay un proyecto maravilloso A través de un productor Que quiero muchísimo Tengo muchas esperanzas De que si sale Vamos a hacer otro disco Y esta vez Con más producción Más músicos y demás Gente fantástica Les animo a que escuchen Ojalá Mondo Que es un disco Que puede ser un buen compañero En cualquier momento En cualquier lugar Y bueno Que sigan Escuchando música Que se hace en Canarias Y que se cuiden mucho No es que sea difícil Coger tu ritmo Simplemente es imposible De seguirlo Cuando el mundo despierta Tu luna viene Y le exiges al sol En qué momento salir Ya no me quedan más Aquellos pájaros Que liberaba amor Sobre un tejado de zinc Caliente y sobra decir Que aún queda saldo de amor Que a pesar del destino Te guardo un sitio Elisa, felicidades Por ese premio tan merecido Oye, cuéntame ¿Quién es la voz de Tara? Síficamente es la voz De la diosa Tara Y bueno Representa Nuestra raíz más profunda Pero no es una música Antigua solamente Sino es una raíz Que se transforma En una música Contemporánea Y en una música Que tiene Una proyección De futuro ¿No? Porque Para que el pueblo Sepa De dónde viene Para saber a dónde va Lo que te veo Es tocando tierra Literalmente Y que nos has traído A un paraíso precioso Es importante realzar Las costumbres canarias La tierra Es la naturaleza La diosa Tara Representa a la tierra Y la tierra contiene Todos los elementos Y cuando Somos una naturaleza Equilibrada Desde las personas Podemos vivir Una vida armónica Y equilibrada En comunidad Y en unión Entonces Eso es algo importante Que Que nos enseñaba Nuestro sabio pueblo Aborigen ¿Y cómo ha sido Recibir este premio Audiovisual Por tu trabajo? Recibir esa noticia Fue claro Un abrazo Y un subidón De energía Y de Inspiración Y de amor De Que bueno Ahora está vibrando Nosotros Y nos está Haciéndonos sentir Fuertes ¿No? Es reconocer Darle el lugar Que tiene nuestro pueblo Aborigen A nivel musical ¿No? Porque es el espíritu El alma De nuestro pueblo ¿Y qué más proyectos Se vienen De La Voz de Tara? Pues ahora Tenemos la La fortuna Estábamos a punto De sacar Un doble álbum Y vamos a sacar Ese nuevo trabajo Que llevo dos años Con el tema De la composición Y de la preparación Y bueno Estará en breve Preparado para salir También estamos Con la idea De hacer una película De las mujeres Sagradas canarias Las arimahuadas ¿Entonces La Voz de Tara Es una arimahuada? No, La Voz de Tara Es como La arimahuada Se conecta a la diosa En un ritual Y hace que la diosa Vibre en ella Es como Un instrumento De la diosa La Voz de Tara La Orquesta de Jazz del Atlántico se presenta por primera vez en el Teatro Circo de Marte y prometen convertir el lugar en un elegante club neoyorquino donde viajar a través de la historia del jazz. Una cita única para los apasionados de la música de Big Band. De La Palma nos vamos a Tenerife y del jazz pasamos al blues porque en Santa Cruz de Tenerife se celebra el Festival Internacional Santa Blues de Tenerife que arranca esta semana con dos actuaciones espectaculares. Dos artistas consolidados en el género ofrecen recitales para los apasionados de la buena música. Santa Blues de Tenerife es un festival de blues netamente urbano porque nació en la calle, junto a la Torre de la Concepción, en el viejo Santa Cruz, en los aledaños de La Noria, hace 17 años, con lo cual cumplimos este año la decimoséptima edición, pero en las dos últimas nos hemos tenido que recluir por razones obviamente pandémicas en el Teatro Guimera que tengo aquí detrás de mí, con Afro Limitado, con todo el protocolo de seguridad necesario y lo hemos reducido a dos conciertos. Los dos conciertos que configuran este año el festival, esta decimoséptima edición, están, digamos, encabezados, el primero, por una guitarrista que traemos de Madrid, una guitarrista gallega que está ahora muy, muy, muy de moda en España, la llaman a grabar para todos lados, está muy en la cresta de la ola, que es Laura Soya, y además no es muy habitual en este género las figuras femeninas, y nosotros pues también pues defendemos un poco, respaldamos un poco esa presencia femenina en la cultura en general, y Elena Suárez que es una cantante nacida en Lanzarote, pero criada y ensolerada aquí en Tenerife, y arropada por una banda, digamos, vamos a decir, circunstancial o provisional que lleva el nombre del festival y que es la séptima vez que se monta, y es Santa Blues Pan 7.0, esa es la primera jornada, y la segunda estará encabezada por un artista americano, como solemos hacer en casi todas las ediciones, siempre la estrella pues suele ser un norteamericano, y en este caso es John Lee Sanders, que también por las razones que nos han movido a hacer así el festival, pues estará acompañado por tres veteranos, tres músicos perros viejos de aquí, del jazz, que son Felu Morales al bajo, Alfredo Llanos en la batería, y nada menos que Eliseo Lloreda en la guitarra. Esos son los dos conciertos que tenemos programados, gracias al patrocinio del gobierno de Canarias, a través de Turismo y Cultura, y Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz, que son los que, digamos, nos conceden, digamos, el privilegio de asistir a este evento de manera gratuita. Bueno, pues los que nos están viendo, quedan invitados al Festival de Blues, que se celebra los días 24 y 25, en este espacio tan noble que tengo aquí detrás, que es el Teatro Gimerá, y los que deseen obtener su invitación para estos conciertos, pueden entrar en la web del teatro, que es las3wvteatrogimerá.es, quedan todos invitados. Ya saben que estamos acostumbrados a darles muchas, muchas sorpresas, y créanme que este reportaje es uno de esos. Hemos acompañado desde el comienzo del día hasta el final de su interpretación a una compañía callejera. Solamente les puedo decir que esto es un simple resumen. El primer paso es caracterizarlos, y siempre lo hacen con grandes profesionales. A mí me encanta, sobre todo los zombies, convertir a las personas en personas feas, para mí es lo más bonito. Mike, Mike, escucha, tienes por ahí un cerebro. Cariño mío, trocito de pus, mi pústula favorita. Mi cachito. Vamos a dar un paseo. Vamos. Tengo hambre. Yo también. Este pueblo se construyó en 1943 y fue construido a propósito para albergar a todos los leprosos de la isla. Nosotros lo que hacemos es adaptar la historia al municipio donde lo vamos a realizar. Técnicamente tenemos que contar con los actores apropiados, con unos buenos maquilladores, buenos vestuarios y unos textos atractivos y que atrapen a todo el público. Y hoy estamos aquí realmente para ver y escuchar una historia de misterio. Bienvenidos, incautos. Espero que hayáis venido bien preparados. Os bendeciré para que esta noche nada ocurra aquí. Pasaron unos segundos y se volvía a escuchar esa cadencia. El miedo se apoderaba de su cuerpo cada vez más y esas criaturas infernales que pululaban de un lado para otro con sus pústulas podridas que se iban acercando como alimañas. Seguimos hablando de teatro al aire libre en Somos Gente Fantástica con la obra Hipótesis sobre el Edén de la compañía Burka Teatro. Una comedia en la que se cuestiona la existencia del Edén en nuestras islas y que pueden disfrutar este fin de semana en Vilaflor. La compañía Burka Teatro lleva desarrollando estas rutas teatralizadas desde hace 14 años conjuntamente con el historiador Néstor Verona. Y en los últimos cinco años nos dimos cuenta que ampliando un poco los contenidos también podíamos tener desarrollo con este espectáculo en muchos municipios de nuestro archipiélago porque son muy ricos en patrimonio. Así que dentro de las cosas que hace Burka una de las líneas es desarrollar este tipo de espectáculo en el que se conjuga contenidos patrimoniales, históricos, con música, con danza y también con teatro que es a lo que nos dedicamos nosotros básicamente. Acerca a la iglesia, a Navarrete y a ningún otro en mi nombre, pide unas láminas de pan de oro. ¿Para la movilidad? Y ahora vayamos al encuentro de la señora Duquesa. Es Gryster que durante el almuerzo planteamos el arte y versificamos el sueño. El espectáculo de este año se llama Hipótesis sobre el Edén y habla un poco de la posibilidad de que Canarias sea un Edén. Así que ya les digo que están funcionando bien, así que bueno. Que nos sigan en las redes. En las redes, sí. En las redes van a ver toda la programación. ¿Algo de 100.000 reales de afuera que tú escuchas? ¿Es que sí? Ah, y nos quieren dar 135 maravillones. ¿No llega a 4 reales? Roñosos son los señores. Lo que yo digo siempre, que quien no se sacude las pulgas acaba picado. Esta iglesia tiene algo especial. Y es que aquí, en el 1901, se casaron dos mujeres, Elisa y Marcela. Y abrimos el telón del teatro en vecindario con la obra Elisa y Marcela, de las cómicas de Apanadaría. En el año 1901, en La Coruña, dos mujeres se casan, una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia y cambios de identidad adelantada a su tiempo. Una comedia musical donde lo verídico parece invento. Besos de siete colores, mujeres con mujeres, señores con señores. Orgullo de combinación brota en el corazón. Son tan parecidos a ellos que diríamos que los propios Beatles le hicieron un tributo a este grupo unas décadas antes. The Bootleg Beatles es una nueva oportunidad para todos aquellos que no tuvieron la suerte de compartir generación con este grupazo. No se los pierdan, son lo más parecido a los originales. Han estado por el mundo y ahora llegan a Las Palmas para cantar cosas como estas. No solo hay cine en grandes salas comerciales, por eso les hemos preparado un catálogo con peliculones en salas alternativas. Buen cine y a buen precio. Y comenzamos con una película que se ha hecho de forma poco convencional, pero con un resultado increíble. La última cena. Muy bien. ¿Cómo estás? La última cena es pura improvisación cinematográfica. Los actores solo cuentan con una breve descripción de sus personajes y a grabar, a lo que salga. Un experimento rodado en un solo día por un grupo de técnicos y actores que podrán ver en Fuerteventura. Déjame pasar un momento. ¿Sí? Ay, ya sé que tienes gente, perdona. Oye, os presento a Amparo. La verdad es que no me vendría mal un traguito de algo. Claro. Venga, yo te contaré yo lo que tengo ahí en la casa. ¿Qué tienes? De otro mundo. Ahora el amor. Yo. En Las Palmas y en Tenerife se proyecta Chindas. Así es como llaman a los transexuales de forma cariñosa en Sao Vicente, una pequeña isla de Cabo Verde. Chinda es una mujer muy querida desde que en 1998 salió del armario en un semanario local. Ahora vive de manera humilde vendiendo sus cociñas por las calles de su barrio. Con la llegada del carnaval, la isla se convierte en un pequeño Brasil con música y sus chindas. Nos cantemos, queridos, verso de amor y soledad, paraíso de Atlántico. Dentro del Festival Internacional de Cine y Cultura Entrelazada, Rizoma, esta semana podemos ver monos en Tenerife y Gran Canaria. En la cima de una montaña, lo que parece un campamento de verano, son ocho muchachos guerrilleros apodados los monos. Su única misión es cuidar a una doctora norteamericana a la que han tomado como rehén. Cuando la misión peligra, la confianza entre ellos se rompe. En frontera se proyecta el documental Dani Caravan, un artista que a punto de cumplir 90 años mantiene la vitalidad irreverente. De un joven adolescente y se enfada al ver el deterioro de su legado artístico. Un retrato cargado de sentido del humor sobre un creador gruñón, sensible y carismático. Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo, póntelo, póntelo. Toca hablar de mujeres de cine, por eso nos vamos hasta Lanzarote, donde se proyecta la película ganadora de la última edición de los premios Goya, Las Niñas. Ambientada en la España de 1992, año de la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, la cinta cuenta la historia de dos niñas que entran en la adolescencia para descubrir que la vida, además de verdades, tiene muchas mentiras. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca, nunca me han pedido rollo. Yo nunca, nunca he sido huérfana. Tenemos el mejor cine para concienciar en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias que llega a Fuerteventura. Este evento recoge el testigo de aquel pionero festival de cine ecológico y de la naturaleza de Puerto de la Cruz en Tenerife, que se celebraba en la década de los 80. Esta fiesta del cine nace para aportar una mirada contemporánea útil y provocadora a un problema que afecta al planeta. La destrucción de la Madre Tierra es nuestra destrucción. Hacer un evento de este tipo en Canarias es muy significativo, porque al tratarse de un territorio insular de gran riqueza natural, añade necesidad y dramatismo para pensar con coherencia sobre la ecología. Y los amantes del cine fantástico tienen un evento inminente al que no pueden faltar. Se trata de Tazacortos 2021. Como pueden deducir, se celebra en la villa y puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma. Este año, el festival añade un galardón a la mejor dirección femenina. El festival añade un galardón a la mejor dirección femenina. Televisión Canaria emite una nueva entrega de Conciencia Canaria, en la que se muestra el valor único de la fauna en las islas. El espacio que presenta el divulgador científico Javier Santaolalla, nos descubre las especies que habitan en cuevas, por lo que se desplaza hasta la Cueva del Viento, en Tenerife, para detallar la minúscula y exclusiva diversidad que vive en sus intrincados recovecos. En este capítulo, Conciencia Canaria analiza las tareas de preservación de las más de 3.600 especies endémicas que acogen las islas, un territorio que permite la vida de un total de 12.000 especies terrestres y 4.000 marinas. También se destaca el valor de las islas como lugar de paso para aves migratorias y especies marinas. En esta ocasión, las cámaras del programa se acercan a los sifios que visitan nuestras aguas. Para que todos ustedes puedan ver una programación en Televisión Canaria perfectamente coordinada, que la publicidad también esté perfectamente colocada, es necesaria que una serie de profesionales hagan este trabajo. Así que hoy vamos a conocer cómo funciona el departamento de continuidad. Bueno, Yolanda, la gente que está en casa le da intriga saber qué es la continuidad, cómo funciona y sobre todo, pues qué papel juegas tú en todo lo que tiene que ver con la programación de Televisión Canaria. Como dice la palabra, nosotros nos encargamos de la continuidad de la emisión. Entonces nosotros tenemos una escaleta que programación la hace diariamente y que para nosotros es un guión. Hay que hacer encaje de bolillos siempre, es como un acordeón. O sea, todo lo que esté en la franja entre el TN1 y TN2, tiene que tener una duración específica, tanto publicidad, programas como promos, para que todo encaje. Si se desajusta porque hay una cuestión de actualidad, hay que volver a reajustar para que eso encaje. Hoy, por ejemplo, ha habido una rueda de prensa del presidente de Canarias y la ministra de Trabajo y ha sido justo cuando iba a acabar el Buenos Días. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han pasado 20 minutos. Pues todo eso hace que todo esto sea muy dinámico y haya que estar quitando... Ahora se ha caído un programa, se ha tenido que meter otro que hemos tenido que llamar a la librería porque no estaba en el servidor de emisión, sobre la marcha. Entonces esto es así constantemente, muy cambiante. Claro, entonces, por ejemplo, cuando hay un directo, cuando hay un imprevisto, ustedes tienen un papel fundamental. Tienen que estar alerta prácticamente toda la programación en todas las jornadas, ¿no? Aquí nosotros digamos que somos el último paso, el último filtro para que llegue a casa, pero detrás hay mucho equipo. Para empezar, programación diseña lo que se pone. Este programa va aquí, este programa va acá. No lo vamos a cambiar este día. Después, por ejemplo, publicidad. Hay una pauta de cortes para que la publicidad salga a la hora que tiene que salir. Ay, perdona, porque son los de Buenas Tardes para pedirles tiempo. ¿Continuidad? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, no te preocupes. Parece muy tonto decir, no, 10 segundos. 10 segundos aquí se notan y se hacen largos. Por ejemplo, cuando, porque a veces las cosas fallan y 10 segundos de negro es una eternidad. Puedes estar muy tranquilo de no pasa nada y estás tú aquí relajado con tu directo, de decir tus cuentas, hablando con la realización, lo que quieras, pero muy tranquilo. Y de repente se cae la vía y estás tú aquí solo y tú tienes que resolverlo para que no se note en casa. Es evidente que si se va negro se va a ver, pero tú tienes que resolverlo rápido. Y los segundos cuentan. Momentos así tensos, que sí he vivido varios, campanadas. Sí, campanadas sí he hecho muchas. Porque yo la verdad es que suelo estar en turno de noche. Y entonces me he comido por lo menos 6, 7. Que a ver, que luego es un directo más, pero hay mucho nerviosismo. Entonces también un poco te lo transmiten y claro, son un montón de bloques y muchas publicidades. Ahí sí son importantes de Año Nuevo, la primera que entra, la última del año. ¿Cuántas personas son en continuidad? ¿Cuántas personas se ocupan de que toda la información y toda la programación que tiene Televisión Canaria llegue de manera correcta a nuestras casas todos los días? Aquí somos 8, siempre hay dos personas fijas de noche. Cuando uno libra el otro trabaja y luego de día son 6 personas. Habitualmente hay dos personas de día, hoy solo estoy yo, pero normalmente somos dos. ¿Continuidad? Hola, Johanna, ¿qué tal? Gracias a ti, venga, hasta ahora. Chao, chao, chao. Bueno, Marian, te dejo porque ya va a empezar el avance informativo que me acaban de llamar para confirmar los tiempos. Y ya tengo que dejarlo, no puedo seguir hablando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ustedes ya han descubierto un poco más las entrañas de Televisión Canaria. Mañana hablaremos del buen teatro que se está haciendo en Canarias y compartiremos un ratito con una actriz que interpreta a un personaje maravilloso. Y también hablaremos de cine, de literatura, de música, de arte. Porque en Somos Gente Fantástica tenemos la vacuna contra el aburrimiento. Y no se olviden, con música siempre, para comenzar y terminar el día. Hasta mañana, gente fantástica. Fuiste tú De esta historia en la parte buena Solo tú Quien salvarían si el barco se hundiera Llévate tu lugar Antes de irte Nadie va a llenarlo No voy a mentirte Fuiste tú 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 Gracias.